El Consejo Nacional de Vialidad cerrará de 4 de la mañana a 12 de medianoche el paso entre San Silvio de El General y Dominical, específicamente en el sector de La Palma. Esta Ruta Nacional 243 deberá cerrarse para colocar una nueva alcantarilla. El pasado 4 de noviembre, producto de las puertas lluvias en la zona sur, un paso de alcantarilla colapsó. La dimensión de la misma que cruzaba perpendicularmente bajo la vía no dio abasto para la cantidad de agua. La corriente provocó que las aguas arriba se empozaran y empezaran a filtrarse sobre los bordes de la calzada que no tenían impermeabilización. Aguas abajo, la tubería se dio. El Consejo Nacional de Vialidad hizo las valoraciones respectivas e inició las labores de construcción de un relleno y la sustitución del paso de alcantarilla, así como descartar un daño mayor en la vía, lo que ha favorecido para seguir el paso habilitado a los vehículos durante estos días de trabajo. Recuerde que este miércoles la vía estará totalmente cerrada.